Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá Chacolá chicos, vamos a continuar con Puchamón, Puchamón Revolución Con nuestra aventura Puchamón Y bueno, entonces en este episodio vamos a seguir con este maldito crío que nos sigue a todos lados Y que realmente me tiene un poquito nervioso porque me siento un poco... Privada de la privacidad, de la privacidad privada que tengo Realmente me tiene un poquito así como escalofriantemente escalofriado Porque me sigue a todos lados y no sé qué verga hacer Es como... no sé, como de un stalker, así como de una persona que te mira de lejos así Y tú no sabes qué verga hacer Porque tampoco lo puedo echar al hijo de la mamá Es increíble este güey Primero es que pasa esto con un juego así, en serio Está increíble, está increíble Y ahora que lo creé ya poder, aunque sea, editar bien el video para que se vea mejor Me siento mucho mejor Ahora veo que acá abajo hay otro lugar Y voy a ir porque... Y lo que yo creo que es lo que amo de este juego, sinceramente en la peorra vida, es que... El concepto de las batallas, es impresionante, brother A ver... Ya dije, me están llamando A ver... Profesoruk, métete el teléfono en la raja, hermano, no me interesa ¿Qué tal te va? Me has olvidado de darte un aconsejo muy importante Si no has ganado medallas de gimnasio alguno de tus... Puchamón, alcanzarán el nivel 19 y dejarán de... Ok, no harán caso de tus órdenes, lucharán como les apetece Y hasta es posible que prefieran echarse la siesta en lugar de combatir Es importante que vigiles los niveles de tus pokémones para que esto no ocurra Te recomiendo que entrenas varios pokémons Si solo haces combatir a dos o tres pokémons Se harán fuertes, pero podrán alcanzar el nivel de desobediencia Antes de que ganes tus primeros batallas También me está aconsejando en pocas palabras ¡Que vaya la verga! Que... Que... Que entrene más Puchamón Ornitolongo Cayentongo Estaba pensando ahora mismo en enseñarle Mis pájaros ¡Qué verga, hermano! ¡Mis pájaros! Yo no quiero ver tu pájaro Porque me voy a ver el próximo que presentará No quiero ver tu pájaro, hermano, por favor ¡Mis pájaro! ¿Qué... ¿Qué se cree ese hijo de la verga? Yo no quiero ver tu pájaro ¿Me durmió? No lo puedo creer, hermano Feria, esta weá es impresionante Y los frits y toda la verga Te la hacen verga, hermano O sea, si un man tiene un ataque y llega Impresionante Toda la tira y queda la cagada Ok, 11 Ahora mi tema Mi gran problema cuando juego Puchamongo Es que... Que me cuesta mucho elegir pokémones Yo soy bien exquisito con el tema de los pokémones No soy como cualquier persona Algo vi Pasar No soy como cualquier persona que elige cualquier puto pokémon Me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta Entonces, toda opinión viene bien La verdad, en serio Amaría darme consejos de que elegirían ustedes como Puchamón Y vendría bien, ¿no creen? Vendría súper bien una opinión externa a la mía Porque la verdad que yo soy bien exigente en base a la elección de tu pokémon Ahora, igual si se dan cuenta Mi pokémon es capaz de ganarle a sus, por lo menos, dos pokémones O incluso a tres, diría yo Ahora, me lo tienen en rojo, así que puede ser que me lo mate, ¿no? Ojo A menos que realmente... ¡Oh, soy un maestro! Sí, le gané Soy un maestro, soy un maestro pokémon Oh, ok Y esto sigue bajando Esto sí que es largo, chicos Ojo Tengo que volver a curarme Porque aquí no saco ni verga Y tampoco sé que hay al otro lado O sea Prácticamente estoy un poquito perdido Es muy grande esto, güey Es demasiado grande, hijos de la verga Demasiado grande Ahora, comprar repelente No creo que sea la manera más exacta o más buena de evitar peleas Porque necesito subir de nivel Y un entrenador puchamón real nunca evitaría una pelea, ¿no creen? ¡Sería imposible! Tengo que ser capaz de ganar a todos los puchamones del universo Si quiero ser el mejor entrenador puchamón del mundo Voy a revisar este lado de aquí Que no he revisado, hijos de la mam De mamá, mamá, mamá Acuérdense que solamente fue para el otro ladito Ahora, podría... Pero el mal... Ah, lo malo... A ver Podría atrapar un metapod, tal vez Y lo podría transformar en Butterfree Está a nivel 4 Y veamos Veamos Creo que era con O ¿Con qué era? Orden, saltar, seleccionar Y con alguno de estos botones Era como para mandar la pucha bola Ahí está, con B Y claro Y entrenarlo No, claro, ponerle un mote a puchamón Ok ¿Y qué? Oh, qué es grande Es grande A Nivel 7, nivel 10 Acá ataques Fortaleza, plagio Acá tiene un ataque bacán Disparo Disparo Demora Fortaleza Pico Ya, tiene dos ataques normales Y tiene tres pasivos Eso es... Es algo dentro del rubro Algo, algo, algo Se puede hacer con eso Algo Ahora, tendría que volverme Al puto sitio anterior Porque tengo que entrenar Al puchamón Antes de que pueda conseguir Con mi batalla Pero... Pero, pero, pero Ya al tener Que sea dos ataques Algo hace Porque generalmente Generalmente Metapod No viene con un ataque Viene simplemente Con Ataque Endurecimiento Que es una verga Porque no hace absolutamente nada Y los que ya han jugado A puchamón Claramente Van a saber Que hay que empezar A moverlo Ponerlo primero Después ponerlo segundo Ponerlo primero Después cambiarlo Y así Para que no lo maten Pero, pero Parece que Como les dije Viene con un ataque Incorporado Así que debe ser una... Uh, hueón Me hizo verga Me hizo verga V-E-R-G-A Así Endurecimiento No, pero No me lo va a matar Si me lo va a matar Aún así No le hago nada Nada No le hago absolutamente nada No, no, no ¿Qué hice? Puta verga ¿Qué hice? Por la verga Ya, genial ¿Cómo entro al backpack? Antíutu de teléfono Y ahí no puedo cambiar De puchamón No, creo que no No me deja Eh, una valla Bueno, no puedo Cambiarlo Que me parece una mal Me parece una mala práctica Porque debería poder Eso es endurecimiento Ahora No sé Me lo mató No puedo creerlo Y le tiro una pokebola No sé Imbécil Me voy a tener que ir Al otro lado, chicos A levelear Porque Aquí Está todavía demasiado De él Mi Pokémon Para poder aguantar Estas fotos Así que Así que eso va a ser Por el día de hoy Ya sabe Suscríbanse Dejen que like, comenten Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Grrrr Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio